¡Dice así! Hoy en día a los padrinos de relación, al señor Simeón Sergio Cruz y a su esposa, la señora Victoria Hernández Reyes, para que pase a bailar con los novios. En esos momentos, los papás, el novio, el señor Rosario López Pacheco, y la señora Catalina Cruz Alírez, a su esposa, en este número especial para sus hijos. Y vienen los aplausos, mi gente, ahorita, fuerte, fuerte los aplausos, allá con los novios, que están de fiesta en esta noche. Al señor Rosario López Pacheco, para que participe en el Vels Familiar. En la presentación, pasarán los padres de la novia. En la presentación, del cumpleo de las mujeres santos, pasarán la señora Teresa Santos y Juliana Pérez. Y vienen esas bajas, suerte, fuerte las bajas, mi gente. Vemos los novios. A continuación, los padres de los novios, la señora Carmen López Fernández, mi esposo. Carmen López Fernández, mi esposo. Esos aplausos, grande, fuerte los aplausos. Les escuchas el cielo. Rosa Petra y su acompañante. Rosa Petra y su acompañante. Rosa Petra y su acompañante. En estos momentos, la boca del turno de los cuadritos de confirmación de los novios. la señora Esperanza Sánchez de Hijo señora Esperanza Sánchez de Hijo así mismo los ladrones de Comunidad de Notio el señor Antonio Hernández y Rosa Hernández señora Antonio Hernández y Rosa Hernández y vienen los aplausos y vienen los aplausos que están participando en esta noche en estos momentos pasarán los hermanos del novio la señora Florencia López y Jorge Hernández Merencia López y Jorge Hernández y ya está ¡Gracias! 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 Los gritos de los novios Carmen López Hernández, Rudy Gómez Reyes Carmen López Hernández, Rudy Gómez Reyes En estos momentos participarán en el paz familiar Eduardo Cruz y su esposa Eduardo Cruz y su esposa ¡Gracias! No vengan a Pablo Pérez Te adhino Alejandro de Jesús López Pérez Para que pase a Dios con sus padres De esta manera Estamos cerrando Con este número especial Que es el Vals Familiar Vamos a Vamos a pedir a los novios Para que cierren con este mes Así como empezaron los novios Van a sobrar Este número especial para ellos En este día En esta semana Que es el Vals Familiar Y les voy a escuchar ese nombre Y quiero participar en el Vals Familiar Con el Vals Familiar Con el Vals Familiar En este momento Estamos sorprendiendo derecho Salen ¡Suscríbete al Vals Familiar! 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 Los aplausos Los aplausos Son para los novios Por supuesto Y vámonos rápidamente Con la Víbora de la Mar De las damas Dos años, sale, que nos den una señal, ¿verdad? Y iniciamos ¡Sale! ¡Sale! ¡Dice así! Y esos aplausos, fuertes, fuertes los aplausos, mi gente bonita ¡Eso! 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 ¡Vale, rápido! y los aplausos a las hijas guapas en esta noche el sol a las hijas guapas ya llegó la fila hasta la carretera federal en esta noche ya sé que lo tienes muy en la pena sale dice así ahora el padrino el padrino de la ciudad de Perú en esta noche cuidado con el cable el es apéntico cuidado con el cable ten cuidado con el cable por favor Música Cuidado con el cabling, cuidado con el cabling Música 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 Los aplausos, los aplausos son para los compañeros de esta noche Música Música Se han colocado dentro de los primeros lugares de popularidad del género tropical costeño Heriberto y sus charangueros Heriberto y sus charangueros La pura energía costeña en mano Ya me voy a trabajar Para la vida gozar Ya me voy a trabajar El hombre cuando se muera Pues nada se va a llevar El hombre cuando se muera Ahora que me encuentro solo Siento que me estoy muriendo Música Su música Con miles de reproducciones en las plataformas digitales Aquí están listos para hacerte bailar Ya está todo listo En el bajo Willy El ratón Rodríguez En la guitarra Eduardo Velázquez En los timbales Leo Diego Acordeón y primera voz Heriberto Diego Música Esta es Una de las magnas presentaciones Que te hará sentir la máxima Descárgate en música Ellos son Heriberto y sus charangueros La pura energía costeña En este escenario Heriberto Y sus charangueros 5 4 3 2 1 Aquí comenzamos Heriberto y sus charangueros Heriberto y sus charangueros Es Música Música Buenas noches, buenas noches, buenas noches señores Regalemos un aplauso para los novios, que suenan los aplausos para los novios Bienvenidos señores, bienvenidos a todos, en vivo, en invento y su charanquero La pura energía nos tenga, queremos verlos bailando e disfrutando de esa noche Saludamos a los padrinos de velación, muchísimas gracias Vamos a bailar de los temas que tenemos para todos ustedes Nuestro primer éxito, grabando en 2018, para que nos gusten mi gente Señora, me voy a trabajar, comenzamos así Vamos a bailar de los temas que tenemos que hacer Ya me voy a trabajar, para que nos gusten mi gente Ya me voy a trabajar, para que nos gusten mi gente Ya me voy a trabajar, para que nos gusten mi gente Ya me voy a trabajar, para que nos gusten mi gente Ya me voy a trabajar, para que nos gusten mi gente Ya me voy a trabajar, para que nos gusten mi gente Ya me voy a trabajar, para que nos gusten mi gente Ya me voy a trabajar, para que nos gusten mi gente Ya me voy a trabajar, para que nos gusten mi gente Bienvenidos y bienvenidos señores, bienvenidos todos A este, a este éxito más del 2022 Grabado allá en Corralero En la playa de Corralero Y no tengo la ciudad de Oaxaca señores Tema, de los temas en las plataformas digitales Se llama, me encuentro solo, tema original Dice así Los temas en la playa de Corralero Bienvenidos a las engines preferably Tmero solo, tema original Group, dirigíя la lucha Para que nos guste, los temas son los siguientes Ah 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 Ahora te vas con mi corazón, si no me estoy poniendo Ahora te vas a olvidar, porque me estoy sufriendo Aún recuerdo aquella cara, cuando me dejaste llorando Saben que con otro te iba, tú me dejaste conquistando Con amor, porque ya no quieres morir Aún recuerdo aquella vida, y te sigo recordando Y no me va a sonar, se recibe la miranda Y si no me va a sonar, porque me estoy suspirando Para sus amores, que vaya adelante, ándala Y te sigo recordando Aún recuerdo aquella cara, cuando me dejaste llorando ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 a poner todas las flores, flores de la primavera. Música ¡Suscríbete al canal! 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 La quinta, la mano, no la quinta. ¡Quiero! Si la plata quiere ver el cita, me está vendando. Un metro de la casa, hasta que va a sobrar. Si la plata quiere ver el cita, me está vendando. Un metro de la casa, hasta que va a sobrar. Yo quiero un amor, yo quiero un amor. Pero me está vendando, papá, no voy a dar nada. Yo quiero un amor, yo quiero un amor. Pero me está vendando, papá, no voy a dar nada. Así no te puedo, voy a regresar. Y esa guitarra, esa guitarra. ¡Huy, huy, huy! ¡Hoy, señoras y hombres! Seguimos zapateando, se lo son. Les queremos para zapatear, les queremos para todos ustedes. ¡Se llama! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Opa, opa, opa! Bueno, vamos a ver un tema bonito para que sigan muy bien, para que se sienten gustando. Recuerden que el buen trabajo ya viene. Allá, los grandes señores del Lomo Ciudadano Peñezal, para que lo bailen bonito. Se llama Capullito de Rosa, Mariette, para que lo bailes a Rosa. Dice, así. Eso, por saber, señores, a mi clave. Dice, así. ¡Oye! 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 ¡Oye, vamos a la siedita! ¡Oye! ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡No va! ¡Eso es! ¡Aforz! ¡Tenemos parte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!